bueno chicos creo que muchos no se dieron de cuenta de algo que pasó y es que salieron estos emotes verdad de lindas pero faltan emotes no fue recurren que roblo filtró estos emotes más estos emotes que están acá que son un total de ocho como en tenemos mi favorito un favorito que éste y por ahí hay más que roblo no sacó así que posiblemente puedan salir hoy no estoy asegurando que van a ser gratis porque pueden ser con row pero también pueden ser gratis recuerden que roblo nos dio uno gratis ayer así que posiblemente nos pueda dar uno o dos gratis esta vez porque van a salir más o salgan cuatro hoy y cuatro mañana y sea uno gratis hoy uno gratis mañana y tres con row 3 con row y así puede ser chicos yo no sé yo estoy un poco ahí pensando que va a pasar a ver si serían uno gratis cuántos serían gratis y yo creo que puede ser 11 cada día así que que éste opinan será sí o no o este motel no saldrán estarán cancelados que pasará bueno yo opino que si van a salir porque si no habló no lo hubiera hecho pero bueno hay que esperar la hora 7 que este vídeo bye bye bueno recuerden que este motel está en secreto porque si ustedes quitan lo de oculto ya no están así que bueno ahora sí hasta aquí este vídeo bye bye